Se reducen los accidentes de tránsito en Nicaragua. La Policía Nacional contabilizó 730 colisiones, 17 fallecidos y 30 lesionados en la última semana. Destacamos que en 137 municipios de nuestro país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 730 colisiones, resultaron 17 personas fallecidas y 30 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en una las personas fallecidas y en 40 las colisiones. 17 personas fallecidas, de estas 10 conductores, 4 peatones y 3 pasajeros. Las principales causas, 8 por estado de ebriedad, 8 por exceso de velocidad y 1 por giros indebidos. Y nuestras recomendaciones. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito sí se pueden evitar con actitud prudente y responsable. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, informó que aplicaron 6.650 multas a conductores. En el 96% de los tramos no se registraron personas fallecidas ni lesionadas. Requisamos 6.492 vehículos, entre automóviles, camionetas, motocicletas, camiones, autobuses y les transmitimos mensajes de prevención de accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. Aplicamos 6.650 multas relacionadas con las causas principales que provocan accidentes de tránsito. Conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad y giros indebidos. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 57 conductores de motocicletas y fueron trasladados a las unidades policiales. 1.634 por conducir sin casco de protección y se ocuparon 255 vehículos. Para Noticias 12, Luisa... 2.824 sin casco de protección y se encuentran 501紀 Mesías de la AP Klarción.